El año pasado realizamos un proyecto de camas solidarias, cuchitas para mascotas con la Asociación Mascoteros en el turno despertino de la Escuela Especial y en este momento hemos recibido una mención de parte de la legislatura de proyecto de interés de la misma para la Escuela Especial. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló el proyecto, cómo participaron los alumnos. Los estudiantes que asisten al turno despertino participaron en el taller de carpintería, los grupos 5 y grupo 3, haciendo las camas para las mascotas con cajones de madera reciclados, pintando, realizando los arreglos necesarios y poniéndonos en contacto con la Asociación Mascoteros para conocer a las mascotas y realizar la donación propiamente dicha. En definitiva, ¿cuántas camitas pudieron hacer? Realizamos 15 camas de diferentes tamaños, 3 pequeñas y el resto ya para mascotas más grandes, así que fue un proyecto que fue muy lindo y que los estudiantes estuvieron muy contentos de poder realizarlo y con la entrega finalmente. ¿Este año piensan volver a realizarlo? ¿Capaz de hacer más camitas? ¿O quizás tener algún respaldo para hacerlo de manera más masiva? La idea es que sí, que podamos seguir participando. Siempre el turno despertino y la escuela en general intenta que los estudiantes puedan participar activamente en la comunidad en la que viven. Así que con Mascoteros también hemos quedado en contacto, así que la idea es que sí, podamos seguir participando de diferentes maneras, cada grupo con su docente, con el proyecto que piensen para este año. Si hay alguien que quisiera darle una mano al proyecto y apoyarlo de alguna manera, ¿cómo se puede comunicar con ustedes? Pueden acercarse a la escuela, consultar cuáles son los proyectos de este año, charlar con el equipo directivo y si no, bueno, también con mismos nosotras. Nosotros siempre estamos en contacto con la comunidad y vamos informando también de las cosas que vamos haciendo y lo que vamos necesitando para hacer partícipes también tanto a los estudiantes en la comunidad como a la comunidad con la escuela.